Una pena estoy sintiendo Dentro de mi corazón Al sentirme tan distante De mi amor y mi adoración Siento una gran desilusión Al pensar en ti, mi amor Muy lejos te siento Mi bien Me consuelo al recordarte Y al pensar que volveré Nuevamente de besarte Ya jamás me apartaré Siento una gran desilusión Al pensar en ti, mi amor Muy lejos te siento Mi bien Y ya feliz junto de ti ¿Qué más puedo desear? Eternamente te amaré Mi dulce amor Música Muy lejos te siento Mi amor Muy lejos te siento Mi amor Muy lejos te siento Mi amor Música